Solo queda la confirmación del Senado para que otro latino ocupe un puesto clave en la administración Biden. Se trata de Robert Santos, nombrado por el presidente como nuevo director de la oficina del censo. Robert Santos es uno de los principales estadistas del país y presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística. Y por eso saludo a nuestra colaboradora Paola Ramos. Muy buenas tardes. Paola, has estado pendiente de esto, ¿verdad? Así es, así es. Es un cambio bastante grande. Oye, pero en primer lugar, refrescanos la mente por qué es tan importante el censo en Estados Unidos. A ver, la constitución de los Estados Unidos requiere que el gobierno americano cada 10 años cuente cuántas personas estamos viviendo en Estados Unidos. Así que de alguna manera el censo es la mejor fotografía que tenemos de quiénes vivimos en Estados Unidos, cuán diversos somos y cómo estamos creciendo como población en el país. Y debido al censo, debido a esos números que captura el censo, de esa manera se determina quiénes nos representan en el Congreso y más que nada cuánto dinero federal se les da a los estados. Es decir, nuestros puentes, nuestras escuelas, nuestras clínicas de salud se determinan por ese censo. Oye, Paola, ¿será una idea romántica que tenemos los latinos el decir que, bueno, hay más latinos en el gabinete? ¿O sí tiene un significado importante para nuestra comunidad que un latino, por ejemplo, esté al frente de esta agencia federal del censo? Es muy importante. O sea, de alguna manera el censo yo creo es de las mejores herramientas que tenemos para justificar que existimos y para justificar lo grande que somos y que nos merecemos ese poder. Y es muy difícil el censo porque de alguna manera históricamente los latinos no hemos sido contados de manera precisa. Uno de cada tres latinos en este país vive en vecindarios que son difíciles de contar y tener a una persona como el señor Santos significa que él nos va a ver, que él va a estar pendiente de cosas que la administración de Donald Trump no estaba pendiente. Acuérdate, Felicidad, que una de las cosas que hizo Donald Trump es intentar preguntarle a las personas su estatus legal. Eso es algo que ningún presidente en la historia de los Estados Unidos ha hecho. Pero preguntar ese estatus legal significa que muchos inmigrantes no iban a participar en ese censo. Robert Santos puede cambiar eso y va a cambiar eso. Se trataba de hacerlos invisibles y así quitarles ciertos beneficios que iban a obtener. Así es que tenemos esperanza de que esto sea una mejoría para nuestras comunidades. Paola, gracias por visitarnos. Ven más seguido. Claro que sí. Gracias. Felicidad. Gracias. 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 Gracias.